Diana, no necesitas trabajar, te daré todos mis ahorros. Gracias, Dima, eres muy amable, pero necesito mucho dinero, así que voy a trabajar y ganar ese dinero honradamente. No entiendo por qué siempre niegas mi ayuda, Diana. Es mi problema, Dima. Ya encontré un trabajo para ganar mucho dinero, así que haré esto por mi cuenta. Bien, ahora serás una barman o una mesera. ¿Cuándo tendrás tiempo para citas? No durará mucho, Dima. Bien, necesito ir a trabajar, te llamaré, te veo luego, adiós. De todos modos, quiero ayudar a Diana. Oigan, chicos, tengo mucha hambre. Marucia, no eres la única hambrienta, no he comido nada desde la mañana. Yo tampoco, estoy hambrienta. Sí, imaginemos que estamos comiendo pizza o tomando limonada. ¿Hablas en serio? Quizá nos vamos a dormir y soñamos con la pizza y limonada. ¡Alto! Tengo una idea, vamos todos juntos y compremos al menos una pequeña. ¿No crees? Está bien, tengo un dólar. Yo tengo cinco. Yo no tengo nada, mis padres me castigaron. También tengo algo. Bien, cinco más uno son seis y unas monedas, digamos que son siete. Eso no es suficiente para una pizza. Está bien, pero quizá podemos comprar una hamburguesa. Vamos al café, vamos. Sí, vamos. Seamos justos, todos tienen media hamburguesa. Bien. Vamos, ¿por qué media hamburguesa? Yo tengo una y ustedes dividen una. ¿Qué? Marucia, ni siquiera tienes dinero. Exacto, por eso todos tendremos media hamburguesa. ¿Lo entiendes, Marucia? Sí, lo entiendo. ¿Tienes miedo, Archum? No, no lo tengo. Voy a golpear mi mano con tu mano ahora. Kevin, no creo que seas más inteligente que yo. ¿Los asusté, chicos? Dima, ¿dónde has estado? Te hemos esperado aquí por una hora. ¿Otra vez estabas con tu Diana? Chicos, ¿son mis amigos o no? Somos amigos. Necesito su ayuda. Mejor dicho, Diana la necesita. Estoy cansado de ti y tu Diana. ¿Qué ocurrió esta vez? Diana empezó a trabajar como barman y mesera. Necesita ganar mucho dinero. Es genial que haya conseguido trabajo. Deja que trabaje y gane su dinero. ¿Son tontos? ¿Saben el pequeño salario que ganan ahí? Y Diana necesita mucho dinero. ¿Me van a ayudar? Lo siento, Dima. No tenemos mucho dinero. Y si lo tuviera, no te lo daría. No, no tienes que darme dinero. Solo vamos a su café, ordenemos mucho y démosle propinas. ¿Cuándo deberíamos ir al café? Justo ahora. Tengo que hacer feliz a Diana. Bien, vamos. Tengo mucha hambre. Sí, vamos. Espero que tengan pizza. Bien, pondré las servilletas aquí. Ok. Ahora una almohada. Bien, pondré más servilletas aquí. Bien, listo. Sacudemos esto. Bien, listo. Estoy esperando a los primeros clientes. Quiero ganar mi primer salario. Espero que todo vaya muy bien. ¡Oh, qué olor! Ahora tendré una hamburguesa. ¡Marucia! Bien, media hamburguesa. No lo entiendo. ¿Qué están haciendo aquí? No puede ser. Diana está trabajando aquí. Diana, prepárate. Es tu trabajo y ellos son los clientes. Huele delicioso. Bien, vamos a sentarnos. Vamos. Hola, ¿qué desean ordenar? ¿Segura que es Diana? ¿Acaso no la ves? Sí, pero trabaja en el café. Lo averiguaremos. Lo siento, dígame. ¿Ya decidieron? Sí. Archum, necesitamos más tiempo, por favor. Bien, entonces volveré luego. ¿Qué piensas, Diana? ¿Por qué luego? Solo tenemos dinero para dos hamburguesas. Olvida esas hamburguesas. Tengo una brillante idea. ¿A qué te refieres, Diana? Ordenemos hamburguesas. Tengo hambre. Silencio. Vengan aquí. Chicos, vamos a ordenar. Comeremos todo lo que queramos y nos iremos sin pagar. Bien hecho, Diana. Sí, podemos irnos. Diana no nos hará nada. Sí, está sola y somos muchos. Muy bien, ordenemos. Mesera. ¿Ya decidieron? Nos escucha. Bien, estábamos pensando que queremos comer algo dulce. Sí, y Diana, ¿en serio trabajas aquí? Así es, Marusha. ¿Te lo imaginas? Trabajo como barman y como mesera. Por cierto, chicos, ¿tienen dinero para pagar la comida? ¿Por qué nos preguntas eso? ¡Claro! No nos conoces. Siempre tenemos dinero. Sí, de hecho, íbamos al cine, pero decidimos ir a este café. Bien, chicos, basta. Vamos a ordenar. Bien, queremos cuatro pasteles de miel y para beber... Chocolate. Ah, cuatro pasteles de miel y cuatro de chocolate. ¿Algo más? No, primero tráenos esto y luego ordenaremos otra cosa. Empezaremos con el postre. Bien, esperen su orden aquí. Diana, hiciste el plan perfecto. Sí, vamos a comer sin pagar. Bien, mañana vendremos de nuevo y comeremos gratis. Archum, si no pagamos hoy, no nos dejarán entrar aquí mañana. Silencio. Si Diana nos escucha, no nos traerá nada. Chicos, cálmense. Ahí viene. Bien, aquí está su chocolate. Es tan cálido. Y delicioso. Espera, Marusha. ¿También nos traerán pastel? Aquí están sus pasteles. Oye, ¿y el mío? Marusha, creo que no había suficiente para ti. Bien, tenemos mucha comida. Es suficiente para todos. Oh, gracias. Archum, come más rápido. ¿Quisieran ordenar algo más? Déjanos comer. Ordenaremos después. Diana, tómalo con calma. Eres una mesera, son tus clientes. Disfruten su comida. ¿Qué opinan? ¿Ordenamos algo más? Sí, hagamos eso. Ya he terminado mi pastel. Espera, ¿qué ocurre si nos dice que paguemos por el pastel? Sugiero terminar el pastel, el chocolate y luego irnos. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos que irnos. Echa un vistazo. ¿Dónde está? Bien. No puedo verla. Creo que está lavando los platos. Bien, momento perfecto para irse. Listo. Yo también. Espera, aún tengo algo de chocolate y pastel. Silencio. Ahí viene Diana. Daré un vistazo. Chicos, Diana fue a la cocina. Es hora de irse. Síganme. Chicos, ¿desean ordenar algo más? ¿Dónde están? Marucia, apresúrate. Esperen, estoy tan llena que no puedo moverme. Esto está muy mal y apenas es mi primer día. Siempre supe que no debí creerles. ¿Por qué razón pensé que ellos tenían dinero? Debí entender que querían hacer algo malo. ¿Ahora qué debería hacer? Chicos, ¿tienen dinero? Sí, Dima. Bien, ordenemos mucho y dejémosle una gran propina a Diana. Claro. Diana, vinimos al café. Queremos ordenar mucho. ¿Qué ocurre, Diana? Diana, ¿por qué estás llorando? ¿Es porque no hay clientes? Aquí estamos. Deja de llorar, Diana. Queremos una orden grande. Sí, danos el menú. Esperen, chicos. ¿Alguien te hizo algo? Dima, no podrás creer esto. Vino la pandilla de Diana. Comieron y ni siquiera pagaron. Y luego se fueron. Y ahora deberé trabajar toda la semana gratis. Es Diana de nuevo. Cruzaron la raya. Estoy cansado de esto. Diana, dime hacia dónde corrieron. Voy a atraparlos y darles su merecido. Dima, no sé hacia qué dirección corrieron. Nunca podré ahorrar la cantidad de dinero que necesito. Está bien, Diana. No debieron ir lejos. Los encontraremos. Chicos, deberíamos dividirnos y correr a lugares distintos para encontrar a Diana. Bien. Diana, no te preocupes. Los encontraré y te darán tu dinero. Gracias, chicos. Espero que los encuentren y devuelvan el dinero. No tienen vergüenza. Yo jamás haría algo así. Bien, chicos. Vamos a dividirnos. Iré por allá. Yo por acá. Yo por allá. Cuando los encontremos, estarán en problemas. Deben estar cerca. Diana, te encontraré de todas formas. Muy genial. No lo crees. Sí, lo puede. Diana es una tonta. Hola. ¿Es muy gracioso? Sí, lo es. Escúchenme. Levántense y vayan al café de Diana. ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál café? No iremos a ningún lado. Claro que irán. Y corriendo. ¿Escucharon? Levántense y vayan al café. ¿Para qué? ¿Vamos a tener más pastel? ¿Cuál pastel, Marucia? Iremos a lavar platos. Sí, y todo por comer pastel. Levántense y vamos. Está bien. Entren. Entren, pandilla. Diana, los capturamos. Chicos, ¿cómo pudieron? Les serví lo que pidieron y les gustó todo. Pero solo huyeron sin pagar. Debí trabajar toda la semana gratis por su culpa. No, Diana. Romperán sus alcancías. ¿Y luego qué? Regresar el dinero. ¿Y qué otra cosa harán? Lavaremos platos toda la semana. Bien. Así los quería ver. Dime a Kevin Archon. ¿Devolverán todo el dinero? Claro que lo harán. Debo romper mi alcancía de cerdito. La mía es de gatito. Y la mía de cocodrilo. Eso es genial, chicos. A trabajar. Lave los platos. Ordenen las mesas. Yo iré al cine con los chicos. Toma esto, Diana. Iremos a ver una caricatura. Vamos, chicos. La entrada está pagada, pero está bien. Pagaré cuando reciba mi sueldo. Vamos, chicos. Sí, es genial aquí. Vaya. Sí, estos son asientos para VIP. Bien, ¿dónde quieren sentarse? Sí, pues siéntense en primera fila. Bien, esto es genial. Bien. Diana, ¿y si tu jefe se entera que fuiste al cine? Espero que no lo haga. Shh. Dima, deja de asustarme. No tengo miedo. Escuchen, nadie va a lavar los platos. También veremos la película, ¿está bien? ¿Dónde están? No están aquí. Aquí están. También hemos venido a ver la película. Lavamos los platos. Todos los platos. Y yo pulí los platos y las copas. Vamos, pandillas. Siganme. Tomemos asiento en la última fila. Alto. Lavaron los platos. Entonces, limpien el piso. Si no, llamaré al jefe. Ya oyeron. Váyanse y cierren la puerta. Qué horrible. Diana, esto fue tu idea. Así que limpiarás el suelo. No, hagámoslo juntos. Dos. Bien.